Entérate 24 Amigos de Entérate 24, este es un avance de las noticias más destacadas de hoy jueves 30 de julio a esta hora. Nacionales, gráficos muestran movilidad en Venezuela durante el confinamiento por COVID-19. Fallece por coronavirus vicario de la diócesis de Cabimas. A continuación hacemos un contacto con nuestro compañero Manuel Rivero desde el estado de Bolívar, quien nos tiene más información. Adelante. Gracias estudio. A esta hora establecemos el siguiente contacto desde la ciudad de Puerto Ordaz en el estado de Bolívar para informarles que a partir de hoy 30 de julio los establecimientos abrirán solo hasta las 11 de la mañana, medida que fue establecida por el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri. Buenas noches, estado de Bolívar. 29 de julio, sin descanso y sin cansancio, llegando hoy del municipio Piares, específicamente El Mantejo, supervisando a todos los centros de salud de todos los municipios. No ha habido centro de salud, no ha habido población que no hayamos recorrido en compañía de toda la estructura de trabajo en compañía de nuestro pueblo. Nuestra misión, la dada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, es proteger a nuestro pueblo. En consecuencia, a partir de ahora, viene la forma de acción A. Cuarentena estricta. Todo comercio que está abierto debe tener solamente alimentación y medicinas. No es que van a sacar un tarantín al frente y van a colocar cualquier alimento y adentro están vendiendo artículos de cualquiera, de peluquería. Artículos que no tienen nada que ver con el sector previsado. Alimentación y medicinas. El horario es hasta las 11 de la mañana, mientras va el despeje del personal que debe cerrar religiosamente a las 12. A partir de las 11 de la tarde, que está en la calle, así tenga salvo conducto, debe justificarlo bien. El autobús que para tal fin está saliendo, se activó. Mañana va a salir el autobús en Ciudad Bolívar, en San Félix y en Puerto Ordaz. Y me he llamado a los alcaldes, a las alcaldesas, que sean estrictos de cumplimiento de la orden. Esto ya está coordinado, obviamente, con el ciudadano mayor general, Juan Carlos Dubuley. Ya hemos conversado y en esa integración, cívico, militar, policial, todo el mundo en la calle. Policía del Estado de Bolívar, que depende directamente a mi persona, a las alcaldesas, alcaldesas estrictas. Las alcaldesas de ser puestas en sitios que permitan el retorno inmediatamente. No acepto flexibilidad. Mira, aquí está la responsabilidad nuestra. Aquí está. Aquí terminan los que creen que el coronavirus, el COVID-19, es bueno. Y aquí lo estamos luchando. Pero si nos cuidamos, podemos nosotros evitar el contagio. No lleguemos a nuestras casas contagiadas de manera irresponsable para contagiar a nuestras familias, a los hijos, a las esposas y a los padres. En 30 y 40 años, yo mismo me voy a montar a acabar la móvil si es necesario y lo voy a hacer porque ustedes saben que lo voy a hacer. No acepto más el relajo que quieren imponer algunos sectores. Reportó Parentera T24 desde la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, Manuel Rivero. Muchas gracias a Manuel Rivero. Continuamos con las noticias internacionales. Trump evaluaría posponer elecciones presidenciales por riesgo de fraude. Vietnam cierra su ciudad más grande por brote de nueva cepa de coronavirus. Visita nuestra página web y en la excepción Variedades, conoce la selección oficial del Festival de Cine de Venecia 2020. Si quieres conocer más de estas y otras noticias, visita enterate24.com. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales. Enterate 24, veracidad en la información. ¡Gracias!